...algunas conclusiones de la jornada de hoy. Esta mañana hicimos una editorial que yo reiteraría, porque todo el programa tuvo que ver con eso. La palabra sinvergüenzas de Claudia Rucci, ¿no? Hay tres partidos en la Argentina, no se equivoquen, la cuenta no es dos. Está la oposición, ¿no es cierto? Están los oficialistas y están los mercenarios, que cambian, ¿cómo es esa canción? ¿Se acuerda de...? Como el camaleón. Como el camaleón. Cambia de colores según la ocasión. Esto que dijo muy fuerte José Manuel de la Sota, me pareció muy importante, es la idea del maniqueísmo, ¿no? El otro es todo el mal, yo soy todo el bien. Por lo tanto, la consigna es destruir al otro. Ahora, cuando yo vengo, hago lo mismo que él. Un país que se va mordiendo la cola a partir de angélicos y diabólicos. El angélico siempre somos nosotros, los diabólicos son ellos. Y no hay integración que es lo que tiene hoy en día Brasil, Chile, Uruguay, etc. Algo que dijo también, se dijo después acá, que me parece muy importante. El tema no es minimizar la pobreza. Creo que lo dijo Eduardo Madeo. El tema no es disimularla, minimizarla, el tema es superarla. Y para superarla hay que invertir. Estamos distribuyendo cada vez peor un alfajor. Hasta que no sea torta. Estamos engañándonos nosotros mismos. Y lo que decía también, me encantó lo de Potemkin, ¿no? Es decir, esta especie de comparsa que rodea siempre a Cristina, aplaudiendo. Son como aldeanos, actores móviles, ¿no? Son siempre los mismos. Siempre aplauden. Y lo peor es que a lo mejor ella empieza a creer que realmente la están aplaudiendo. Y como dijo alguien acá, tienen un 14% de aprobación. Y finalmente, lo que se dijo mucho de Perón acá, ¿no? Lo que se dijo acá es que, usted sabe que en ciencia política se distingue entre el carisma y la institución. El carisma es un nombre extraordinario. Perón era carismático. Pero no se puede repetir. No se puede reencarnar el carisma, ¿no? O sea, que los del Dalai Lama, como es la religión budista del Dalai Lama, cuando está por morir el Dalai Lama, salen a buscar por las aldeas algún chico que tenga signos extraordinarios. Y lo designan desde chiquito, nuevo Dalai Lama. No existe en política eso. Ya tuvimos el Dalai Lama. Pero ahora son las instituciones, las reglas. Y esto me parece que quizá vamos a pasar de alguien que ha pretendido un carisma, y todavía puede hacer mucho daño, a una sociedad acarismática, totalmente institucional, civilizada. Porque yo ya lo que quiero ahora para mi país es que sigamos el camino de Brasil y de Chile y de Uruguay. No pretendo ninguna cosa rara. Pretendo un país que empiece a disminuir en serio el número de pobres. Y no pasear como Top Potemkin a aldeas donde no hay pobres. Y los esporos se esconde atrás de un gran telón que se llama INDEC. Bueno, estamos, ¿no? Ah, sí, nos vamos hasta el domingo que viene. Bueno, será hasta el domingo que viene.